hola qué tal mis queridos amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo un avance de lo que acontecerá en el segundo capítulo de desafío de box 2023 así que te invito a suscribirte y dale like a este vídeo y vamos a empezar bueno mis amigos luego de ver este primer capítulo debo de decirles que la prueba estaba realmente muy dura incluso duró mucho tiempo este primer capítulo ya que abarcaron dos pruebas diferentes la primera fue ya ustedes lo habían visto donde todos los equipos se enfrentaron a competir por la comida de sus casas en donde el equipo alfa salió ganador seguido del equipo beta podemos observar que beta logró conseguir el segundo lugar y es aquí en donde ellos pueden por lo menos alimentarse con lentejas mientras que los demás equipos se quedaron sin comida por otra parte en la siguiente prueba es donde pudimos ver que el equipo alfa sigue ganando y el equipo omega ha salido el perdedor en este en esta prueba y podemos ver que como castigo ellos tendrán que quedarse en las playas baja porque no tienen dinero para poder pagar la renta y poder quedarse en sus casas y podemos ver la cara de los participantes que no están a gusto porque ustedes saben que en la playa hace mucho frío y mucho más en la noche y no se sabe qué clase de insecto puede picarle a alguno de ellos y para colmo tampoco tienen comida esto le dará muy fuerte a ellos porque la comida es lo que proporciona la energía para que ellos puedan competir pero vamos a ver cómo les va en los siguientes episodios bueno mis amigos esto ha sido todo por hoy si aún no se han suscrito a este canal yo les pido que me apoyen suscribiéndose y dándole me gusta a este vídeo así que nos vemos en la próxima y no olvides activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada vídeo que subamos acerca de este desafío de box 2023 bye bye